Son las horas que son, en los tres y media serán, más o menos, y bueno, entonces estamos esperando aquí, estamos en el, en el, en Aldama, en Aldama y es un evento de Radio Chopo, la cultura del rock parece ser, y ya comidito, sí, comida corrida, lentejas, arroz, cecina, aguita de, de horchata, y bueno, ya se oye por ahí el, la música que viene de por ahí, cuando llegué estaba, bueno, cuando llegué hace, hace veinte minutos más o menos, estaba Ozzy, Ozzy Osbourne, pero no tocando paranoico, no era otra, y como no soy un, un, experto, bueno, no siempre, no soy experto en nada, pero bueno, pero Ozzy Osbourne y Black Sabbath, no, 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 no sé mucho de ellos, o sea, no, no es tanto como Chuck Berry, Boat y el Santana, ¿no? Kings, pero bueno, están bien, me gustan, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias.